Damas y caballeros, bienvenidos a Muñeco al Suelo para ver la última conferencia de prensa de la pelea entre Shakur Stevenson y el japonés Yoshino. Una pelea bastante importante, ya que es una eliminatoria del Consejo Mundial. Les recuerdo que Mauricio Sulaiman había dictaminado que se enfrenten el Pitbull Cruz y Shakur Stevenson, que subía a las 135 libras, es su debut en la categoría. Pero se rajó este cachorrito Poodle, así bautizado por el mismo Stevenson. Luego se le ofreció esta oportunidad al camarón Cepeda, que dijo no estar listo, o al menos sus promotores transmitieron eso. Y agarra la oportunidad, toma el control de su carrera, este japonés valiente, que es el mejor rival que tenía disponible, hay que decirlo. Luego de que termine esta mini conferencia de prensa, vamos a analizar este rival, sus posibilidades y la predicción de Muñeco al Suelo. Vamos a ver, les recuerdo que vamos a hacer la narración también del combate, a ver qué dijeron. El ganador iría por la oportunidad de enfrentar a David Haney, que tiene las cuatro fajas. Por eso les digo que es importantísimo, a pesar de que no tenga mucho nombre este japonés. Vamos a empezar contigo, Shakur, porque estás en el patio de tu casa, en tu pueblo natal. Sabemos que no es la primera vez que estás aquí, pero bueno, te lo pregunto igual. ¿Qué tan importante es para ti estar siempre aquí en tu casa, en el Prudential Center, y estar con tu gente? Es muy importante, me siento muy bien, de estar aquí de nuevo en casa, en frente de mi fanaticada, de mi familia. Estoy disfrutando este momento, y no puedo esperar a este sábado a que llegue. Estoy muy excitadito, dice. Tu oponente tiene 16-0, está invicto. Es el campeón de Asia, del Pacífico, de la OMB. ¿Estás listito para este nuevo desafío? ¿Está listo él para este desafío? Esa es la verdadera pregunta. Él venía aquí caminando con una sonrisita, y no puedo esperar a borrársela de esa cara. Se la quiero borrar de esa carita. Ahora le preguntamos al japonesito, a ver. Bienvenido, maestro de Estados Unidos. La primera vez que peleas fuera de Japón. Bienvenido aquí a América. ¿Estás listo para la oportunidad? Y sí, claro que estoy listo. Muy listo. Estoy contento de estar aquí. ¿Qué va a decir? ¿Va a decir que no estoy listo? ¿Que vengo a perder? ¿Qué esperan que diga, maestro? Y ahora va el promotor. El promotor de Top Rank dice, tú sabes, hoy 6 de abril es el 36 aniversario de cuando Sugar Ray Leonard peleó con Marvin Hagler. Y mi jefecito Bobarum lo promocionó. Fue el promotor de esa pelea y muchos que pensamos que ganó Hagler era originario aquí de New York. Y se mudó a Boston, pero es un muchacho de New York. Y solo digo que... A ver, lo digo porque aquí tenemos otro zurdo de Nueva York también. Cuando lo firmamos a Shakur, que venía de los Juegos Olímpicos y lo vimos crecer, sabíamos que iba a ser un tipo genial. Pero es mejor de lo que pensábamos, obviamente. No podemos esperar este sábado, se nos hace agua la boca. Yoshino va a empujar todo, va a presionarlo. No, 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 pará, yo lo voy a empujar a él, dice Shakur, lo interrumpe pertinentemente. No, no, está bien, sí, dijo, él va, se quiere reivindicar. Y por eso estoy tan excitadito, dice el pelado. Está todo en punto, la dieta está bien, el entrenamiento, el esparreo, todo, la fuerza, el acondicionamiento de los bocas. Está vendiendo el combate, ¿qué está diciendo? Te pelas, se volvió loco. Hay muchas peleas de peso ligero en los próximos meses. Hablemos de vuelta el 21 de mayo, dice. Donde está la división de peso, cómo está la división de peso ligero. Se refiere cuando termine la pelea entre David Haney y Vasily Lomachenko. ¿Qué significa para ti lo que acaba de decir el peladito Carl? Quiero decir, mirá, esto, yo tengo muchos asuntos que manejar este sábado, o sea, no estoy preocupado en otra cosa que no sea este sábado. Pelado, ¿qué dijiste? Para mí no existe el mayo 21. Esto es lo más importante, este japonés que tengo enfrente, ¿qué? Este tipo estuvo acá diciendo que yo no tengo poder, que tengo algodón en las manos, está diciendo, ¿qué dijo? Me trataba de, me dijo que me va a presionar mentalmente. Y quiero ver si está listo para ir a aguas profundas con papito, Shakure. A ver si está listo. Escuchate lo que dijo, le dicen al equipo del japonés. ¿Están listos ustedes para ir a aguas profundas? ¿Lo van a presionar al hombre de los dientitos separados o no? ¿Qué dice? A ver qué dice. Y... Estoy... Eso lo vamos a ver en el ring. Ahí lo vamos a saber. No puedo esperar. No puedo esperar por eso. Te lo juro por Dios que no puedo esperar, ¿eh? Decirle una cosita. Decirle si es verdad que dijo que no tengo poder. Pregúntale, por favor. Dale, dale. Haceme la gauchada, le dijo. ¿Eh? ¿Verdad que dijiste eso? Tú no tenés el poder. Le dijiste tú. Pedala, el goldenazo. El golón tiene la mano. Primero quiero decir que eso lo vamos a ver en el ring. Nuevamente. Lo vamos a averiguar en el ring, dice. Estás seguro que lo vamos a averiguar, japonesito. Te voy a... Le voy a dar una paliza, dijo ahí. Le dijo a un colega. Estuviste en un campamento largo, 29 de marzo, en tu gimnasio de Tokio. ¿Qué significa para tu equipo, señor japonés? Viniste a shockear al mundo. No va a pasar eso. No lo va a poder lograr, dice Shakure. Interrumpe ahí. No va a poder. Olvídense. No pregunten, boludez. Dice, no pregunten, estupidez. Trabajé demasiado fuerte y soy Shakure Stevenson. No me falten el respeto. Aquí en mi propia promotora, en mi casa. ¿Qué le preguntan sobre una sorpresa a este tipo? ¿Quién es? ¿A quién le ganó? Le preguntan, le traducen. Se ríe el pelado que está ahí al lado. ¿Qué manera más extraña de vender el combate? Pela, dice. Le dicen, bueno, otra vez en japonés. Mientras les digo que vamos a hacer la narración de este combate. Ya que está. Y que hago pausitas para que no me baje el canal. El señor Bobarum. A los que después preguntan. Y la traducción no es fiel. No soy un experto bilingüe. Así que olvídense. Pueden criticarme. Mi traducción es una mierda. Lo admito. No hay problema. Pero se entiende, ¿no? Y dice, no hablo japonés, pero ahora lo van a traducir. No se preocupen. Y dijo que está emocionado para pelear por esta oportunidad de la pelea eliminatoria. El consejo de la cual se rajó el cachorrito Pudel. Mentira, no dijo eso. Pero para poder dar el batacazo y cambiar, hacer un statement aquí en el boxeo. Y toda la gente se entere de quién soy. Estoy muy animado por esta pelea. Y ahí pregunta. Escuché que ahí preguntó. ¿Por qué hacen ese tipo de preguntas a este papanata? ¿Por qué ponen a este 4 de copa, a este Donadi a hacerle estas preguntas? Dice, algo así. A este Maní, algo así. No se hacen chiste entre ellos. Yo no me pidan que entiendan lo que dicen estos muchachos. Son afroamericanos, tienen sus cosas que no entiendo. O sea, imagínense, aquí un argentino. Se me escapa. Se me escapa la... Shakur, dijiste que sos un gran boxeador. Pero sos mucho más que un boxeador. ¿Qué es lo que vamos a ver este sábado por la noche? ¿Vamos a ver algo que no hayamos visto? No, van a ver todo mi arsenal de nuevo. Voy a boxear. Voy a ganar. Lo voy a golpear al cuerpo. Lo voy a golpear por todos lados. Y se van a dar cuenta quién es el mejor, quién es el papito aquí. La última vez que peleó con un zurdo fue cuando debutó. Hace 15 peleas a 3. Esto es un mundo diferente aquí. Pelear con un zurdo. Y además, especialmente, si soy yo. O sea, soy el mejor. El mejor zurdo de la historia del boxeo. Dice algo así. No tanto, pero... Pero por... Buena suerte, maestro. La verdad que estás complicada. Buena suerte, japonesito. Si pudieras despertar mañana. Imaginemos no, Shakur. Y pudieras lograr algo en el mundo del boxeo. ¿Qué sería? Sería algo de comida. Lograr algo de... No sé, es un chiste. Yo, evidentemente, estaba hablando de un chiste. ¿Qué quieres decir con comida? Conseguir comida, maestro. Ganarme el pan. Ganar algo para comer. Porque soy un tipo humilde. Tú no la entiendes. Porque trabajas para Bobarum. Y tienes una chaqueta muy costosa. Y ese peinado que te debe haber costado... 5.000 dólares, señor de Jopito. Es vegano él. Sabes, todo natural. Es un naturista. Tiene talento. Shakur. Es como un hijo para mí, debes decirme. Es el mejor muchacho que vi en mi vida. Estoy enamorado de Shakur, debes decirme. Me estoy haciendo mucho dinero. ¿Por qué voy a decir algo negativo? Tenemos muchas frases célebres hoy, dice. La verdad que están inspirados, muchachos. Estaban ahí bromeando. Un poco serio. Última pregunta para el señor Yoshiro, japonés. Dijo públicamente que Shakur... Shakur es un artista del arte de golpear y no ser golpeado. Entonces, ¿cómo vas a ser para golpearlo? Una pregunta obvia. A ver... Claro que lo voy a tener que golpear al ser más inteligente. No sé qué va a decir. A ver... También vamos a hacer la narración de la pelea de Sebastián Fundora. Mientras el señor piensa que... Sí, lo voy a cagar a palo. ¿Qué habrá dicho? Yo y mi entrenador hemos estado estudiando a este sujeto mucho. Y tenemos un plan de pelea ahí para implementar este sábado. Así que eso se lo vamos a mostrar. No sé adelante. Este sábado por la noche. Díganle que no soy Nakatani. O sea, ¿qué plan de pelea puede tener? ¿Qué es lo que se preocupe por lo que puede hacer? ¿Qué plan de pelea? ¿Qué es lo que puede inventar? ¿Qué no invente? ¿Se ríe? ¿Qué se ríe? El japonés. Se caga de risa. Te voy a cagar a palo, le dice. Te voy a hacer mierda. Sí. Repetile la pregunta que se colgó. Repetile. Dice que no es Nakatani. Responde, japonés, maldita sea. Eso fue bastante loco. Está loco este. ¿Qué está? Ahí los amigos de Leal le tiran letra. Callate, callate. El amigo. ¿Dónde está la conferencia? ¿Dónde hacemos la conferencia? ¿Qué es esto? Dicen. Se bromean ya. Esto es poco serio. Por favor. Un poquito más de seriedad. Bueno, hola, caballeros. Les recuerdo que esto... Bueno, nos vemos mañana. Bueno, ahí van a vender la pelea. Vamos a ir al pesaje. Primer face-off de la semana. Mañana el pesaje. Los espero en la narración nuevamente. Mañana seguramente hagamos un videíto. Ahora vamos a mostrar. No se lo van a querer perder. Listo. Ahí va el cara a cara. Ahí se viene. La musiquita de Top Rank. Imaginen. Música épica. Ahí vienen dos señoritas. Muy bonitas, por cierto. Hay tres señoritas que los acompañan. Bien. Muy bien. Muy bellas. Para complementar un poquito ahí. Señala. Ahí está. Yo soy el mejor, dice el japonés. Ahí. Cara a cara. Ahí está. Jakura Stevenson. Veamos. Analicemos el cara a cara. A ver. Sonriente. El japonés. ¿Qué se ríe? Te vas a enfrentar a uno de los mejores libra por libra. Y está sonriendo. O está muy confiado. O no está bien este muchacho. ¿No? Y Jakura Stevenson se le borró la sonrisita. Ahora está tranquilo. Pero mirándolo. Diciendo. Te voy a arrancar. No tenés oportunidad. Te voy a. Esa música épica. Que nos hace imaginar a William Wallace. Comandando las huestes de Tom Rank. Le quiere dar la mano. Le dice. No. No. Aquí no. Esto es Norteamérica. Welcome to America. You are not my friend. I'm not Nakatani. You know. I'm gonna blast you. Debe pensar. Tratando de meterme en la cabeza. De Jakur. Esa música que me pone los pelos de gallina. Digo. La piel de gallina. Perdón. Me pongo nervioso. De cara a cara. Bien. Sin lentes. Primero. Mañana los veremos un poquito más flaquitos. Van a dar el peso. Espero que Jakur Stevenson del peso. Igual lo va a dar porque es una eliminatoria. Se imagina. Ya está listo. Listo. No le dio la mano. Bueno. Y cómo es que llegó a esta instancia tan importante. Suijiro Yoshino. Este japonés. Que para muchos seguramente es desconocido. Para mí lo es. No lo voy a negar. Me voy a hacer aquí el sabiondo. Que yo lo tengo recontra conocido. El boxeo japonés. Sus últimos cuatro combates vino haciendo las cosas bien. Ganando un título de tercera categoría de la Organización Mundial de Boxeo. Y enfrentando todo lo que tenía que enfrentar en su país. Hasta que el último pudo noquear al señor Masayoshi Nakatani. Este sí es conocido. Lo pudo noquear. Imagínense que ni Teófimo López. O sea es un rival duro al cual venció y le dio la oportunidad. Así que no es ningún bulto este japonés en los papeles. Es lo mejor que había en la división. Si no miremos los cuatro. Pero los primeros clasificados. Es decir aquí tenemos Gervonta Davis. No podía pelear. Porque tiene la pelea con el señor Ryan García en peso pactado. David Haney defiende sus cuatro títulos contra Vasily Lomachenko. Que está aquí. Estoy usando BoxRec. George Cambosos también fue invitado a pelear con el señor Stevenson. Y dijo que necesitaba vacaciones. Después que lo cagaran a palo dos veces en el patio de su casa. Frank Martin acaba de terminar una pelea hace pocos meses. Entonces no le daba el tiempo para tomar este desafío. William Cepeda se rajó. Este era un buen rival. Pero no lo dejó su manager. Su promotor. Dijeron que no estaba listo. Quiere seguir enfrentando rivales a modo. Para ir ganando de apuchitos. Y aquí tenemos en séptimo orden. Teníamos a Yoyino. Y también fue invitado Isaac Cruz. Que también se rajó. Y dijo que está para otras cosas. Todavía no se sabe bien con quién va a pelear. Habían dicho que iban a echarse un tiro con un invicto. Que no recuerdo ahora ni el nombre. Pero todavía no hay nada oficial. Le está esperando ahí. Sentado esperando a ver que le llegue la oportunidad. De una pelea de más dinero. Parece que piensa que con Shakur Stevenson no iba a ganar una buena paga. No lo sé. Esto ha sido todo. Mi pronóstico es que va a ganar el señor Stevenson por decisión unánime. No le va a alcanzar para noquear a este duro japonés. Me parece que le va a dar buena batalla. Por lo menos los primeros rounds. Después veremos. Hasta aquí llegamos con este video. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.